Se nos fue ahí el balón Quédate atrás Golazo Estamos clasificando técnicamente a los cuartos de final así Humillando al Bayern Y nuevamente acabamos de meterle gol cuando termina el primer tiempo Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Seguimos, seguimos en la Champions Simulamos el Feyenoord El Feyenoord lo simulamos Y ganamos 2 a 0 También simulamos el Excelsior Ganamos 2 a 0 Y simulamos el Nakbreda ganando 3 a 1 Nos toca el Bayern Nos toca el Bayern y esperemos que Por lo menos hacer un gol de visita Teniendo el gol de visita pues ya estamos Estamos en competiciones Todavía más Más arriba estaremos en cuartos de final Ya estamos todos preparados y listos Ya tenemos la alineación Con la que vamos a salir A pelear por ese Por ese puesto de cuarto Cuarto lugar En cuartos de final más bien Y recuerda que si te está gustando la serie Me doy muchísimo con tu like Suscripción al canal Vamos a escuchar el himno de la Champions Y toda la cinemática como siempre Estamos en el estadio de Bayern Munich Fase de eliminación Barcelona se estaría enfrentando Contra el Atlético Tottenham Contra el Manchester City Y ya no vi los demás Pero bueno Nosotros Si le hacemos bien las cosas Estaremos enfrentándonos Enfrentándonos Ante el Bayern Manchester United Y ahí está el himno señores El himno que Emociona a todos Vamos 2 a 0 Estamos con ventaja Si bien nos va Nos va a tocar la final Contra el Barcelona Faltísima Faltísima Hay que frenarle todo lo que te pueda Ah pincha Ahí está el Faltísima Y va a ser tiro libre Uy Por tiro Nada Y ahí está Y ahí está James James y quitándonos Todos señores Nadie está arriesgando Ahí la cara Dice yo me quedo Con mi cara De guapo No voy a arriesgar El físico A ver A ver Oh que Que diera No recuerdo Si era del Madrid También Ay 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 Está Soet Arriesgando el físico Soet Sale desde otro ángulo Ese tiro Pum papá Coresca nos alcanzó Nos alcanzó el balón Joder mi vida Y ahí dejándole los tacos En la espalda Bien Hendrix Te me escondas Irving No bueno Aquí en el pase Señor No ya Bajan señor Eso sí Cobran los del Bayern Pero Cuando nos hace falta Aquí no pasó nada Dice el árbitro Uy Irving 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 ¿A dónde James? ¿A dónde? ¿A dónde? Bajan 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 Uy 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 ¿A dónde? Uy Quitáse el la Por tirazos volando Es que esas no las contra el árbitro Eso es lo que me enoja Si te la presto Con Irving Uy 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 Si hicimos una repetición Estuvo medio raro eso Afuera de lugar O sea Neuler 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 en el despeje Uy Uy Lewandowski Oh Nos ganó la espalda Hijo de mi vida Ahora sí Tienen toque Ahora sí Ya tienen toque Eso me está preocupando Mira hasta arriba Señor Está nuestro señor Irving Dios Irving Qué buen toque Un papá Pum Qué buena James Neuler Vámonos 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 Uy Qué buena de John No Fuera de lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Hijo de mi vida Hijo de mi vida Hijo de mi vida Hijo de mi vida No juegues No juegues Uy Qué buena Qué buena señor Ahí está Entrando Bien Metiendo miedo A Neuler Vamos a ver la repetición Ahí metiendo miedo A Neuler Alguien se cruzó ahí Tiro de esquina Otro tiro de esquina Otro tiro de esquina La verdad Estuvo muy muy bien Se nos fue Y el balón Quédate atrás Golazo Estamos clasificando Técnicamente A La Cuartos A los cuartos de final Así Humillando al Bayern Y nuevamente Acabamos de meterle gol Cuando termina El primer tiempo Bien Esa es la estrategia Del PSB Meter gol Segundos antes De que termine El tiempo Muy bien Recuerda que si te está Gustando el partido Me ayudan muchísimo Con tu suscripción Al canal Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún 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 video De esta De esta grandiosa Serie que se transmite Nada más Los miércoles Y viernes A las 4 de la tarde Hora México Y vamos a Reuner el partido Se ve que no están Cansados todavía No veo a Irving No veo a Irving Y si estaba adelante Estaba con buena marca Marca Uy uy El Bayern Necesitaría A fuerzas 4 goles Para poder pasar Ya que no hizo goles De visitante Y eso nos posiciona A nosotros Porque ya tenemos Un gol de visitante Tranquilo Ahí está Soet Todo tranquilo Con Soet Unos para abajo Lozano Por la banda Uy La arañó Neuer Ahí se está Desesperando ¿Quién le tiró? Uy Es El Guti El Guti Vaya Guti Hasta que haces algo bien Compadre Me tiendo miedo Uy Casi Sí Ah no puede ser Señor Está enojado Neuer Que ya no está haciendo nada El Bayern Nada más está Intentando Hacer Las jugadas Por el medio campo ¿Quién está? ¿Quién está? Solo 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 No necesitamos que estén ahí Cubiertos Sí Golazo Golazo De De Jong De Jong Señores Recuerda Recuerda que si te está gustando La serie de Champions Me ayudas muchísimo Con tu like Mira nada más Qué buen pase De Guli De Guti Vaya Ahora sí Ya no tengo dudas De que Guti Le esté Esté Bien preparado Para el siguiente La siguiente ronda De cuartos De final El pase Están hablando Del Guti No puede ser No Perdimos el balón En el medio campo Vámonos Lo sano ¿Quién? ¿Quién la tapó? ¿Ya la taparon? ¿La taparon? Vamos Montes Vamos a meter Todo el Mexican Power Con el número 13 Luis Montes No fue buena La estrategia Pensé que era gol No parece Chanfle Eso Vamos a sacar Nuestro segundo Nuestro segundo Cambio Vamos a mandar A nuestro jugador Al terreno De juego A nuestro señor Montes Bien papá Qué buen pase Nos dio Montes Quítalo Quítalo Quítala Quítala Bien Vamos Gutiérrez Bien Luis Uy Si le alcanza Uy Faltísima Hijo Qué bien De Goretzka Goretzka Tranquilito Tranquilito Para Zoet Ah señor Cuatro minutos Para que se termine El partido Y festejar El pase A cuartos Un global De 4 a 0 Señores No metió Ni las manos El Bayern Desesperados Ahí se ven Desesperados Ya Nuestro Terciario Jugador Al terreno De juego Otros 3 Otros 3 Otros 3 ¿A dónde? ¿A dónde? Ya nada más Despejamos Uy 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 Qué buena De Müller Vamos a ver La repetición De Müller Pum 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 Ahí la quería Y Zoet Siendo el Jugador Del partido A despejar A despejar Y eso es Señores Estamos en Cuartos de final Recuerda que Si no quieres Perderte Ningún Partido De Champions Gracias aquí A los poderosísimos PSB Recuerda En suscribirte Dale like Al video Y comenta Los ánimos Nos hay que animar Al equipo Señores Así que vamos a avanzar En el tiempo El Mónaco El Mónaco Empató Ante el Manchester United Pero por Global De puntos Pasa El Manchester Pasa Valencia Valencia Sería Enfrentarse Contra El Madrid Manchester Contra El PSB Tottenham Contra El City Y Barcelona Contra El Atlético De Madrid Así serían Los cuartos De final Vamos a ver Nuestros E-mails Posibles Trabajos De dirección Internacional Partido Reprogramado Partido Reprogramado Premio Del Torneo Como receptor De su rendimiento En la competencia El club Ha recibido Fondos Adicionales Estos fondos Nos permitirán Aumentar El presupuesto De transferencia Para la próxima Temporada La competencia La Champions League Y dinero Nos han dado 9.500.000 Dólares Irving Nos agradece Por el partido Así que vamos a ver Cómo quedó El calendario Este Se queda Fijo Se queda Fijo Y se Reprograma Estos Estos Estaban En medio Crea toda La liga Aquí Estos Estaban Semana Semana Este Vacía Ahora aquí Tenemos La competición De Champions Listo Y vamos A avanzar En el tiempo Oferta Oferta De dirección Internacional Rusia ¿Qué opinan? Estaría bueno Dirigir A Rusia Es uno De los De los que pueda Valer la pena Rusia No sé No sé Muchachos ¿Qué piensan Ustedes? Estamos creciendo Muy rápido Aquí Barcelona Un Madrid Un Atleti Señores Un Atleti Vamos a ver Nada más Por quitarnos La curiosidad Y eso será Para el próximo Video Así que Recuerda Que te suscribas Al canal Actives La campanita Para que no te pierdas Ningún minuto Ningún segundo Ningún partido En esta serie De FIFA 19 Así que nos vemos En un próximo video ¡Gracias!